Los azules bastante molestos con Jair por haber copiado el festejo de Ramiro, un gran premio colosal en esta última batalla del año y una trágica historia de Jair revelada. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Maus, es Proyecto TV y vamos a comenzar con este video, ¿no? Porque realmente, como lo vimos, pues el equipo azul fue el ganador del episodio anterior. Tania Rabbit se logró colgar su medalla en Exatlón, la verdad es que, como ella misma lo dijo, lo venía luchando bastante y la verdad es que fue un desenlace muy bueno. Una competencia donde al final quedaron Natalie y ella, Tania, la verdad es que cualquiera lo pudo haber ganado tranquilamente. Fue realmente bueno para mí, me emocionó mucho el ver que traen muy buen nivel, ¿no? Tanto Natalie, que creo que para mí es la mejor del equipo rojo que ha venido manteniendo el nivel desde que llegó, y Tania, quien ha venido creciendo bastante dentro de su equipo, creo que fue una competencia buena. Y a final de cuentas, pues enhorabuena para Tania, que la verdad esa medalla pronto cobrará un valor bastante importante, ¿eh? Más que nada porque ya oímos, ya vimos, ya nos adelantaron que se vienen eliminaciones dobles. Así es que hoy más que nunca esas medallas realmente se van a convertir en algo de suma importancia. Pero después venía el duelo de los enigmas, donde iba a haber tres recompensas, ¿no? Donde podían elegir alguna estrella de esas, no había estrella maldita. La verdad es que los premios, pues ahí los dejo, creo que lo de la pantalla y lo demás, pues sí, la tableta, ¿no? Y el sistema de iluminación, pues son premios que nadie le hace el feo, ¿no? Hay que ser sinceros. Y en este duelo lo ganó el equipo azul. La verdad es que fue una competencia donde venían parejos, ¿no? En ratos el equipo rojo comenzó ganando, el equipo azul emparejaba, punto arriba rojo, punto azul. O sea, la verdad estuvo buena, buena competencia la que se vivió. Y al final de cuentas, sí, el equipo azul mandó lo mejor que tenía para cerrar esta ronda y se encargaron de ganarlo, ¿eh? La verdad, el último duelo de Dugan contra Sudikay fue bastante bueno. Estuvo ganada también Sudi de poder ganar. Fue una competencia en lo personal, yo veo bastante buena. O sea, fuera de todos los chismes y polémicas que hay, como lo vamos a platicar ahorita para el siguiente episodio. Pero el nivel ahí está parejo, ¿eh? El equipo azul ha sido un equipo dominante esta temporada, pero creo que también el equipo rojo ha venido nivelando las cosas, ¿eh? Tal es el caso que sí, hemos visto, pues, que ha habido más victorias del lado de los azules, pero las buenas apenas vienen, ¿eh? Llega el momento en el que este equipo azul debe de demostrar y de por fin cerrar esta supremacía que han tenido en esta temporada. Porque hace rato no veíamos un equipo azul así de fuerte y creo que deben de coronarlo siendo campeones y campeón alguno. O sea, vamos a ver cómo acaba esta temporada, pero de verdad, si alguien del equipo azul no llega a convertirse en campeón o campeona, pues creo que simplemente no pasará nada con este equipo que quizás sea el más fuerte, pero que viene lo bueno, ¿eh? Yo creo que no es momento de relajarse y para todos los fans de los azules, la verdad, les deseo que les vaya muy bien. Para los fans del equipo rojo que les ha tocado sufrir en esta temporada, pues venga que aún hay tiempo, ¿no? Lo mejor está por venir, creo yo, que es el momento crucial en Hexatlón, donde debes de mantener el nivel, donde debes de realmente sacar esas victorias que hoy por hoy van a ser de suma importancia con las eliminaciones dobles, porque una mala tarde, día, noche te puede terminar sacando de Hexatlón, ¿eh? Así es que esto apenas empieza. Pero para el siguiente episodio que vamos a tener, que vamos a ver, amigos, pues precisamente la furia, ¿no? La ira del equipo azul que están en el campamento y pues Ramiro está hablando acerca de Jair, ¿no? Dice Jair me ganó, festejó como yo y en ese momento pues detonó todo. Salimos con una furia realmente implacable y logramos conseguir la victoria. La verdad es que este tema de los festejos, amigos, les voy a ser muy sincero. Hemos visto en otras temporadas festejos, hemos visto burlas descaradas. En esta ocasión pues creo que todo está mal, ¿no, Ramiro? Pues tomándolo muy, muy, muy personal, el tema de Jair también diciendo me gusta, me alegra ganarles, cómo no, me voy a emocionar, me siento bien. Obviamente la victoria a todos nos gusta, ¿no? Pero realmente creo que es darle ya muchísima polémica a un tema de los festejos. Que si fue burla o no, eso dime tú aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que fue una burla directa? ¿Tú crees que aquí quién tiene la culpa, no? ¿La tiene Jair o la tiene Ramiro, el equipo azul en general? Porque ahora vemos a Dugan diciendo pues quien se mete con la gente que quiere se las ve conmigo. O sea, de verdad creo que es una... Yo pienso que se está exagerando de más. Simplemente fiel al reflejo de esta temporada. Se está buscando polemizar algo que siempre ha habido. Piques siempre hemos tenido, rivalidades hemos tenido. Y rivalidades con muchísimo más nivel que estas que estamos viendo. Con todo el respeto del mundo para estos atletas. Pero bueno, ahí queda esa situación. Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión. ¿Quién es soberbio? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién provocó a quién? O simplemente si tú crees como yo que esto se está exagerando. Y se busca armar polémica ya de todo. Para pues seguir manteniendo esta temporada que ha sido realmente pues no decepcionante. Pero creo que ha terminado siendo... Se ha ido más por el rumbo de buscar chismes y polémicas y demás. Porque la competencia como lo decía yo la sigo viendo buen nivel. De verdad yo sigo viendo que hay competencia y hay grandes atletas. Pero bueno, ahí queda ese punto. Amigos, ¿qué vamos a tener después de toda esta situación? Pues la última batalla colosal de este año. Así es, este año se nos ha ido. Realmente se fue volando, ¿no? Yo parece ser que en un suspiro. Así se va el tiempo. Así se fue este año. Te deseo que le hayas pasado muy bien. Y aún hay tiempo pues de terminar este año de buena manera. Algunos días que quedan. Pero bueno, vamos a tener la batalla colosal. La última de este año. Donde la verdad este tiro es un tiro bueno. Este tiro es en algunos momentos hasta un poco cómico. Voy a ser sincero y con todo el respeto del mundo. Pero hemos visto que en algunas ocasiones termina lanzando el frisbee hasta otro lugar. Nada que ver o terminan metiéndolo del otro lado. Aunque en esta ocasión hay un tótem ahí. Suponemos que lo van a tener. ¿Qué? Lo tienen que derribar. Lo tienen que dejar de pie. O sea, este tiro es interesante. Este tiro es fuera de lo común. Y este tiro creo que hay muy pocas probabilidades o posibilidades, mejor dicho. De haber entrenado antes, ¿no? De tener dominado un tiro como este es muy difícil. Porque no solamente depende de ti, sino del factor también del viento que pueda haber en esta ocasión. Es un tiro bueno, ¿eh? Esto se va a poner intenso. Y como lo decíamos, amigos. Nuevamente hay que recurrir. Quizás no hay spoilers. Pero lo dije en videos anteriores. Y nos vamos un poco como que a las estadísticas. Lo vimos. Se cumplió cuando un equipo llega al campamento. Sale con un hambre de ganar bastante fuerte. Y en esta ocasión más. ¿Por qué? Porque oímos. Ganó el equipo azul en los enigmas. Pero en esta ocasión oímos a Rosique decir que el equipo ganador va a poder salir de los límites del hexatlón. Yo creo que es algo como lo que hemos visto ya antes. Donde se podían ir a un hotel a descansar. A República Dominicana. A dar la vuelta al boliche. Al cine. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Este tipo de recompensas. Y yo creo que se puede tratar de una de estas, ¿no? Y otra vez cobra muchísimo sentido esto de que el equipo azul, al estar en el campamento. Van a querer salir, aunque sea distraerse, ¿no? Aunque sea dar la vuelta, aunque sea echarse un helado. Creo que realmente eso los hace un equipo muy peligroso. Y es lo que hemos dicho. Cuando un equipo cae al campamento, sea azul o sea rojo. Quieren salir de ahí a como dé lugar. Porque se habla que es muy tedioso. Que realmente las condiciones no son buenas. Y que es fastidioso y demás. Así es que pues vamos a ver. Si es que este equipo azul quiere seguir demostrando que es el fuerte, ¿no? Que es el superior. Y sobre todo vamos a ver porque todos los que están hablando. Ramiro, la propia Dugan. Creo que llega el momento en el que deben de demostrar por qué están en Hexatlón. Porque con las eliminaciones dobles esto se va a poner. ¡Ay, nanita! Ahí les encargo, amigos. Y al final vemos en este avance. Pues a Ever hablar de Jair. Y que siempre está con la actitud sonriente. Y cuando llegó. La verdad es que se ve que es un chico bien. Yo lo he visto. No para nada que haya llegado con una actitud sobrada. Quizás en competencia se transforma. No sé tú qué opinas al respecto. Lo que sí es la historia que tiene detrás, ¿no? Donde le dice a Ever. Trato de ser así. Pues para ocultar de alguna manera, ¿no? Para no pensar en el pasado que tengo detrás. Lo que vivió una situación. Que iba a un parque de diversiones con su papá. Y oía disparos. Nos los dejan ahí. Pero realmente creo que es una historia lamentable. Creo que desgraciadamente también esta historia es algo del reflejo. De la ola de violencia que está asumida el país. No solamente en este año. Sino que lleva décadas. Yo creo que ya sí. Realmente es triste la situación que se vive. La inseguridad en el país y demás. Y pues de verdad yo no le deseo esto a nadie. Realmente creo que hay gente que ha estado muy expuesta a este tipo de situaciones. Y les mando un abrazo para que se reconforten un poco. Sé que todos tenemos historias quizás no muy felices detrás de nosotros. Y buscar en el pasado algunas veces nos causa alguna pues tristeza. Algún mal sabor de boca. Pero creo que parte de lo que nos hace a los mexicanos unos fregones. Es que tenemos esto de levantarnos. De seguir adelante una y otra vez. Y luchar por la familia y por la gente que queremos. Lo llevamos eso cargando nuestras espaldas día a día. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Yo fui Mau Estos Proyectos TV. Te deseo que tengas un excelente pues ya semana. Que lo que va transcurriendo realmente sea bueno para todos, para todas. Y pues hay que echarle ganitas. Esto ya casi acaba. Pero recuerden que cuando algo termina. Es porque un nuevo ciclo está por comenzar. Donde quiera que anden no olviden sonreír. Yo fui Mau Estos Proyectos TV. Y tú que me estás escuchando allá afuera. Tú sí, tú de verdad pásala muy. Pero muy bonito. Adiós. Pa 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 Pa